de 27 años y Jorvin Salazar, Maita, de 23. ¡Amaí está! ¡Amaí está! Tren de Aragua, TDA, gangsters son como coquillantes. Se multiplican rápidamente. Yo oficiero oficialmente al Tren de Aragua una organización terrorista. Miembros del Tren de Aragua son condenados a cadena perpetua en Estados Unidos. Lloran y piden perdón. El Tribunal de Miami presenció una escena desgarradora cuando la fiscal pidió pena de muerte para dos migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Se trata de Julio César Hernández y Jorvin Salazar, de 27 y 23 años, acusados del asesinato en primer grado de un policía en Florida. Los criminales se quebraron y entre lágrimas suplicaron clemencia al jurado. Pero la fiscal Gabriela Alfaro subrayó la crueldad del asesinato y recordó la manera en que estos venezolanos secuestraron al policía en un motel de Miami. El policía había quedado en encontrarse con dos mujeres que acababa de conocer afuera de un motel. Sin embargo, antes de entrar fue abordado por tres hombres venezolanos que lo secuestraron con todo y camioneta. Dentro del auto en el mismo estacionamiento lo habrían asesinado. Horas más tarde, Julio César y Yurwin irrumpieron en su apartamento para llevarse sus joyas y la caja fuerte de su habitación. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida del policía fue hallado en su camioneta asfixiado, presuntamente para extraerle la clave de la caja fuerte. La fiscal aclaró que las pruebas forenses no dejan dudas de que fue un crimen brutal y premeditado. Por si fuera poco, la víctima era un ex policía que deja a dos hijos desamparados. Durante el juicio, los criminales lloraron abiertamente pidiendo perdón a la familia de la víctima. Pero el daño ya había sido causado y ambos acusados fueron trasladados a una cárcel en Miami sin derecho a fianza, a pesar de sus súplicas. Este veredicto marca un golpe trascendental en la lucha contra el tren de Aragua que ha extendido sus tentáculos a lo largo de Estados Unidos. en una organización delictiva transnacional. Sin embargo, las dos mujeres que fueron grabadas junto a la víctima continúan prófugas y se presume que también serían de nacionalidad venezolana. Por el crimen siguen prófugas dos mujeres que fueron grabadas en video en la entrada del apartamento de la... Por último, la valiente fiscal pidió que se haga público el nombre de todos los miembros del tren de Aragua involucrados en este crimen. Puede ser que sea parte de una pandilla muy peligrosa venezolana. Trascendió que la defensa de los venezolanos aspira a un acuerdo para cambiar la pena de muerte por cadena perpetua a cambio de delatar a otros miembros de la banda presentes en Miami.